Muy buenas noches, gracias, gracias por estar aquí con nosotros antes de dormirte y estar compartiendo esta experiencia y esta aventura de aprender juntos, de por supuesto responder dudas y aclarar todas aquellas limitaciones que puedan llevarte a que no estés viviendo tu sexualidad en plenitud y bueno, en camino al placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir una vez más este espacio y por supuesto también estar en contacto contigo a través de, bueno, tenemos muchos espacios para estar en comunicación, recuerda primero nuestro correo es pregunta arroba sexo con roberta.com, es espacio donde puedes mandar tus preguntas y con gusto estaremos respondiéndolas aquí en nuestro programa. También te invitamos a que busques nuestra página de fans en Facebook buscando sexo con Roberta, dale me gusta, comparte los contenidos que el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Estamos en este esfuerzo de compartirte para que por supuesto puedas aprender algunas tareas, algunos tips, claro que también tienes nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver los programas a tu disposición en cualquier momento y por supuesto disfrutar del contenido y todos estos espacios aún se suman, que nos escuches los viernes a las 10 de la noche en la 94.5 en La Invasora, platicando con Vanessa Green para empezar el fin de semana, ahí respondemos tus preguntas en vivo, recuerda todos los viernes a las 10 de la noche sintonizar 94.5 y bueno, empezar con ambiente el fin de semana, ahí estamos respondiendo tus preguntas. Y bueno, precisamente en torno a todas estas preguntas que nos compartes, un tema recurrente es ¿cómo le hago para que mi relación de pareja vuelva a ser como antes? ¿Cómo recupero esa chispa donde tengo ganas de estar con mi pareja? Lo hacen en otros espacios. A mí me ha tocado, me ha pasado que los hombres me preguntan, pero casi siempre es como por debajo del agua, me explico, ya sea de manera privada o por mensaje, pero como que nunca exponen mucho su punto de vista delante de otros, pero claro que les interesa. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver delante de otras mujeres, creo que también los hombres son como más de hablar entre ellos y a veces creo que los hombres se enfocan mucho como en el acto, en el cuánto durar, cómo hacerlo más y el erotismo tiene que ver más con otras partes también más sutiles de la relación, que no necesariamente es a lo coital, sino a todo este ambiente que se crea para hacer propicio el placer. Mira, hay muchos patrones y nuestra sociedad está llena de ellos, tanto hombres como mujeres lo siguen. Por ejemplo, cuando se trata de erotismo, las mujeres lo primero que piensan es en un egligé, ¿no? Y en vestirse. Y en velas. En velas, flores, fresas, chocolate. Champaña. Y los hombres, vamos, se pueden ir más o menos por el mismo guión, ellos yo creo que son un poquito más de pensar en el motel, en el lugar, en el espacio, pero ambos están interesados por el erotismo, más de lo que ellos mismos piensan. Y hay muchas cosas que ellos desean, pero que desconocen. ¿Qué es? Y creo que de nueva cuenta resulta importante hablar qué es el erotismo, porque me parece que es frecuente, que es una palabra de uso común, que comúnmente se piensa como un sinónimo de placer, pero que muchas veces es solo, como simplemente pensamos que sexo es tener relaciones sexuales y entonces erotismo es placer, pero incluye y va mucho más allá de solo placer. Fíjate que sí, se tiene, lo que pasa es que constantemente se confunden los términos, ¿no? Cuando hablamos de erotismo hablamos de la capacidad de nuestro organismo de responder físicamente para iniciar la respuesta sexual humana o como se conoce, relación sexual, sexual, coito, etcétera, ¿no? Es aquello que te enciende, es lo que te prende, es lo que te calienta, ¿sí? Es cuando empiezas a sentir que la sangre corre por tu cuerpo y de repente sientes que está aquí en los órganos sexuales y sientes calientito, eso que prende a tu cuerpo, eso, eso tiene que ver con lo erótico. Y que una parte que olvidamos frecuentemente es que está inmerso todos los sentidos, ¿no? O sea, la manera en la que nosotros nos comunicamos hacia el mundo es a través de todos los sentidos y en este caso en particular la mente, la mente es un elemento muy importante en el erotismo. Pues se dice que en sexología que el órgano sexual más potente, más poderoso es nuestra mente, precisamente en nuestro cerebro, la capacidad para fantasear, porque a lo mejor tú puedes estar viendo a alguien y ves cómo se peinó y ves si se maquilló, no sé, pero puede ser que también veas a alguien, ves a un hombre y ves más allá de eso, empiezas como a desnudarlo, empiezas a ver los brazos, empiezas como a caminar por el cuerpo y entonces tu mente empieza a completar imágenes, entonces la mente es súper importante, es vital y no solamente cuando estamos con alguien, cuando estamos solos, o sea, la capacidad de imaginarnos al otro o a nosotros mismos, ¿no? Imagínate tú trabajando aquí y empiezas a imaginarte a ti misma y empiezas a imaginar a lo mejor la ropa, tu ropa interior preferida, tus calzones preferidos, o sea, es esa capacidad de imaginar, de recrear. Y digo, en verdad es que yo sonríe y estoy deleitada porque creo que si alguien en la vida me ha enseñado la capacidad y lo divertido de fantasear es Katia, ¿no? Porque digo, ella realmente es una persona que fantasea mucho y que por supuesto esto nos llena de placer en todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, es como la manera de despertar también la creatividad y darnos cuenta que finalmente, aunque estamos dentro de un marco físico y vivimos en un marco físico, tenemos la enorme posibilidad de aquí en este momento viajar, crear en ámbitos y en mundos paralelos diferentes que nosotros mismos construimos. Es que es maravilloso porque la mente no tiene límites. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tener relaciones sexuales con un artista? ¿Quieres irte a una isla desierta? ¿Quieres a lo mejor hacerlo en el avión? Pero eres muy tímido para hacerlo, ¿no? O a lo mejor no tienes el dinero para irte a la isla. ¿Qué haces? Usa tu mente, usa tu imaginación, no hay límites. O a lo mejor todavía no conozco a Robert Downey Jr., ¿verdad? Pero digo, pronto será. Y más pronto vamos a regresar de esta pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Y bueno, ya aquí, mientras la pausa comercial nosotras, en nuestras fantasías, con estos artistas y cantantes que esa es una parte hay elementos que cada uno de nosotros tenemos ya por gracia de el Dios quien tú creas que algunos hemos adquirido durante la vida pero es esa parte donde para cada quien puede ser diferente lo que le erotice y creo que ahí es una gran posibilidad porque entonces no tenemos que ceñirnos a esos patrones de los que tú ya hablabas si tú te das cuenta de esto y entonces tú no tienes la cintura de aquella mona ¿verdad? no tienes ese atractivo de Robert Downey Jr. o Adam Levine ¿verdad? pero aún eres un hombre que por supuesto tienes otras habilidades que despiertan el erotismo porque a cada quien nos despierta algo distinto claro que sí, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y aceptarlo no solamente eso sino buscar esas partes que son nuestro fuerte y hacerlas más llamativas todos tenemos eso todos lo podemos hacer pero la aceptación de tu cuerpo es muy importante para el erotismo y también creo que en esta parte es como reconocer lo que más te puede gustar y que es probable que más le guste a otras personas pero también estar abierto a que a tu pareja le puede gustar algo que es diferente para ti y aceptarlo yo he notado que hay parejas que no sé su pareja le gustan los pies o le gusta besar los pies y dice es que eso es asqueroso y no le permite a la otra persona el disfrutar de besar de sus pies y a ella misma conocer que bueno que te besen los pies es algo súper placentero pero a veces nos limitamos a que la otra persona nos explore y se deleite con nosotros y eso también es erotismo esto está relacionado también lo que mencionas con el asco con las cosas que nos dan asco y el asco es aprendido hemos aprendido a que ciertas cosas son desagradables y no las cuestionamos a lo mejor a ti te da asco que te huelen los pies porque te imaginas que van a oler muy feo o que va a ser muy desagradable para la otra persona pero probablemente a la otra persona le pueda encantar tu olor y tú estás limitando limitándote limitándote como tú dices a que el otro disfrute y tú mismo disfrutes y esa parte donde te sirves tú al placer por supuesto que nutre la relación de ambos yo a veces me imagino que es cuando te das la posibilidad de tú ser el platillo con el cual el otro se deleite y permitir bajar esas fronteras donde bueno no sé si quiere explorar tu ano hay personas que gustan de explorar oralmente el ano de alguien más y estas otras personas dicen no, no, no es que es asqueroso claro hay condiciones que es mejor si se llevan a cabo de condiciones de limpieza de cualquier cosa pero cuando tú te permites hacer esto hay un vínculo que también se va alimentando porque entonces tú le permites al otro tener placer cuando tú te das cuenta que el otro está sintiendo placer o caliente tú también te calientas y esta es la manera en la que vamos haciendo ese baile y esa función de dos personas fíjate que esto que dices va más allá de lo que nosotros podemos ver hay personas que tienen la curiosidad por ejemplo de las relaciones anales pero hay una generación que viola las relaciones anales como algo denigrante como una humillación entonces ni siquiera van a intentar explorarlo porque la idea de ser humillados o ser humilladas es como muy fuerte y sumisión y dominación exactamente y no hay como el permiso de voy a probar voy a ver a ver acércate poco a poquito vamos a ver si me gusta es que a mí me encanta Katia porque déjenme decirles que ustedes están perdiendo una de las mejores partes de Katia que precisamente es su trasero pero bueno algún día haremos estos programas de pie para que ustedes conozcan todos los traseros que pasan por aquí por Sexo con Roberta pero bueno en esa parte sí a lo mejor lo puedes permitir una o dos veces y decir ¿sabes qué? definitivamente no me gusta pero en este permitir Katia creo que volvemos al menos a mí me parece importante volver a tocar este tema de la mente cuando decides permitirlo es borra todo lo que hay en tu mente porque una cosa es decir bueno pues lo voy a dejar como para que no diga que no pero lo estás haciendo es como ay no que asco ay ya que termine ay no 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 más porque lo quiero mucho porque si no yo no quisiera esto claro que lo que vas a sentir es nada ¿no? esas pocas veces que las personas dicen es que no siento nada pero sabemos por cierto que es imposible no sentir nada pues ojalá que no sienta no sienta nada pero hay quien hasta quien siente dolor porque está cerrado en su mente entonces permite a su pareja porque está haciendo un sacrificio porque se imaginan muchas cosas y entonces lo hacen sin disfrutar y por supuesto que hasta les puede doler ¿no? hay que tener mucho cuidado con lo que nos estamos diciendo porque si podemos cerrar nuestro cuerpo y lastimarnos a nosotros mismos y creo que ahora que dices hay que tener cuidado con lo que nosotros nos estamos diciendo también considero importante tener cuidado con lo que la otra persona pueda estarse diciendo ¿no? que aunque es responsabilidad de la otra persona creo que si nos vamos al otro extremo Katia donde a lo mejor yo puedo ser súper abierta ¿no? y al estar disfrutando de mi pareja también puedo estarle lastimando o sea también puedo irme a otro extremo donde me pueda ir en mi propio placer y no concierto límite a respetar la mejor a mí sí me encanta que me muerdas pero si yo pienso que también a ti te va a gustar que te muerda y te estoy mordiendo y te está doliendo creo que eso también es importante tener este tipo de comunicación con la otra persona pero si queremos ser buenos amantes si queremos ser grandiosos amantes tenemos que estar conscientes de la otra persona de nosotros de nuestro propio placer porque somos responsables de nuestro propio placer pero también de la otra persona no lastimarla no transgredirla es estar como al pendiente de ambos y en este el pendiente también es la responsabilidad de crear espacios porque bueno sabemos que es frecuente que el erotismo muera cuando o se empiece a debilitar fuertemente cuando existe la llegada de los hijos porque entonces ya hay menos tiempo me parece importante también hablar de que el erotismo está estrechamente vinculado al tiempo muchas relaciones de pareja se dañan tremendamente cuando llegan los hijos y es responsabilidad de ambos darse el tiempo como tú dijiste y darse cuenta que cuando eres padre o madre no dejas de ser amante ese papel mientras tú tienes tu pareja y esta parte también del ser amante creo que única es el misterio cuando ya sabemos todo es como llámese el guión que va a pasar hoy es sábado entonces hoy toca por la noche y ya sé que pues que toca y cuando toca pues es lo mismo incluso a veces me ha tocado a mí en consulta que personas que hacen algo que para ellos piensan que es erótico pero es todos los sábados a las 7 de la noche abren una botella de vino se sientan media hora ¿sabes? entonces ya en la rutina cuando es algo tan conocido también fíjate que dijiste el misterio inmediatamente me imaginé el fantasma de la ópera imagínate un hombre así disfrazado con una máscara y que llega de repente y te toca ¿no? es realmente hay como fantasías muy atractivas creo que es bueno aprender a jugar de la forma que sea a lo mejor planeándolo y comprándote tu capa y poniéndote tu máscara o a lo mejor dentro del ambiente en el que estás ponerle algo de misterio algo de emoción ser creativos ser creativos pero fíjate ahora que dices tú el fantasma de la ópera y que planteas esta escena yo me pregunto por ejemplo ¿cuántas personas o cuántas mujeres no pensaron así como ¡oh! no porque es un desconocido ¿no? entonces a lo mejor en ese momento es como bueno si se te antoja por qué no compartir esta historia con tu pareja que es conocido y que te puede permitir este juego de fantasía esta propia oportunidad de filmar la historia que tú quieres crear y que ahí es también un trabajo de colaboración donde la planeación para los dos puede ser que el erotismo dure pues toda una semana ¿no? claro tan solo el recrearla el planear la recreación de esta escena te puede excitar muchísimo ¿no? y toda esa excitación que tú acumules durante la semana la vas a hacer efectiva cuando la vayas a aplicar así que vale la pena probarlo además y fíjate que cada hora que lo dices Katia digo se me antoja de repente pasan por mi por mi mente diferentes escenas que no son como comúnmente se piensan de película porno o sea lo que quisiera decir es que el erotismo puede llevarte a que recrees escenas de múltiples películas que han sido así una escena muy apasionada o muy cachonda que podemos decir no sé la típica escena del piano de la película de la película de la película ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. 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 Gracias.